Marzo 5 del 2022. Esta grabación es extraordinaria y en esta podemos ver como una aeronave de tipo comercial que se desplazaba a una gran altura y dejaba detrás de sí estelas de condensación era seguida por lo que parece ser tecnología no humana. Veamos. Se trata de un vuelo de un avión de pasajeros que en esos momentos cruzó sobre la zona del lago Maus, una ciudad del condado Grant en el estado de Washington, en los Estados Unidos. La persona que está grabando sin duda alguna observó que algo seguía a la aeronave ya que se puede apreciar con toda claridad que cerca a unos metros de distancia se encuentra este objeto. Se ubica en un punto ciego donde posiblemente el piloto no puede apreciarlo. Su velocidad y distancia parecen estar perfectamente sincronizados con los de la aeronave ya que en todo momento la sigue. En el acercamiento podemos apreciar las características de esta tecnología no humana. No presenta alas y no se observa alguna especie de motores. ¿Por qué sigue al avión de esta forma? En un momento dado esto puede significar un riesgo para la navegación aérea. Lo más extraordinario es que no es la primera ocasión que esto ocurre. Vea a continuación estos ejemplos. 7 de julio del 2021